Niño, regalo, y ya, Jario, ¿cómo es que dices? Ah, pues olvídame, difícil, yo qué rico, me lo hiciste, venenoso, son tus besos, deliciosos, bebes besos. Y cuando la toqué, lo hacemos hoy, y yo se la di, y ella también me la dio. Ay, venenosa, por Dios, contigo lo escribes, tu mensaje es privado y nos vemos otra vez. No paro de pensar en ti, no entiendes por qué, y tú me tienes, que ya yo ni sé. Y cuando la toqué, lo hacemos hoy, y yo se la di, y ella también me la dio. A veces fumo para recortar, el día que tú y yo fuimos a chingar. Y qué rico fue, cuando tú me la dijiste, cuando te me viniste, que empezaste a temblar. Y qué rico fue, cuando tú me dijiste, olvídame, me juro, no vayas a parar. Y qué rico fue, y qué rico fue, y qué rico fue, y qué rico fue, y qué rico fue. Olvídame, difícil, lo que rico fue, y bueno hiciste, venenoso, son tu besos. Delicioso, bebes besos. Ay, venenosa, por Dios, contigo lo escribes, tu mensaje es privado y nos vemos otra vez. Para empezar a ti, no entiendo por qué Y tú me tienes que yo ni sé Y digo, mira niña como tú me tienes Y ya no sé ni cuánto tengo Oye, que saben, saben, por eso me mantengo Mira, y digo, po, 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 po Tú puedes hacer lo que tú quieras El líder del movimiento soy yo Olvídame, difícil Yo qué rico, me lo hiciste Venenoso, son tus besos Delicioso, en pepezo Ay, venenosa, por Dios, contigo lo escribes Un mensaje a privado y nos vemos otra vez Para empezar a ti, no entiendo por qué Y tú me tienes que yo ni sé Y digo, y digo, y digo, y digo No entiendo, no entiendo por qué Yo no entiendo por qué